... Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Jujuy. Yo soy Viviana Ferreira, del Semanario El Expreso. Quería preguntar, más que nada que le digas a la gente que quizás quiere seguir tus pasos, hay muchos jóvenes que se están preparando para seguir una carrera artística. Bueno, me gustaría que le des un consejo, quizás algo que tengan que tener en cuenta para poder iniciar esta decisión y continuar, ¿no? Deberían estar seguros de su vocación, primero. Creo que a veces muchos chicos confunden el escenario y las luces con iniciar una carrera artística y realmente no descubrieron su verdadera vocación. Detrás de su verdadera vocación el camino se hace llevadero porque lo haces con amor, hay compromiso, hay respeto. Entonces, yo creo que por ahí pasa un poco la cosa. Aquel que realmente se dé cuenta de que esa es su verdadera vocación va a estar al lado de la música siempre. Jorge, Gustavo Ayano de Radio Pachamama. Y la pregunta, Jorge, ¿cómo has crecido últimamente de último disco, ahora este, uno mismo? ¿Qué va a encontrar la gente? Hemos tratado de conservar una columna vertebral de nuestro repertorio y del trabajo que hacemos. Pero siempre es un desafío, cada vez que aparece un disco nuevo, de tratar de marcar algunas diferencias que vayan a hacernos crecer. Así que, bueno, en este disco trabajamos de entrada nomás con algunos objetivos. Tratar de mantener todos los patrones rítmicos de nuestro género, pero no así las estructuras. O sea que por ahí vas a encontrar ritmos como la chacarera o como el guayno o el retumbo. Pero solamente en su forma rítmica, no en sus estructuras convencionales. Eso era un desafío para el autor, para el compositor, poder trabajar de esa manera, romper un poco ese molde. Así que, bueno, para nosotros lograr ese objetivo es porque hubo un crecimiento en cuanto a la tarea de construcción. Así que, bueno, en cada disco uno va tratando de marcar alguna diferencia. Hola, Jorge. Muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Venimos de Palpalá, de la dirección de prensa de la Municipalidad de Palpalá, acompañando al intendente que está a tu derecha, quien ha sido un poco también el gestor de tu llegada a nuestra ciudad. De tus dotes artísticas lo conocemos. Ahora vamos a tus dotes deportivas. Nos dicen que juegas muy bien al fútbol y que el sábado tenemos que preparar. Te propongo, lo hemos conversado con el intendente, ¿podemos hacer una jornada solidaria en Palpalá con el fútbol? Con Jorge Rojas, con la camiseta número 10. Por supuesto, ¿cómo no? Está el compromiso asumido. Jorge Viviana Maurín para Videotel Palpalá. Jorge, ¿qué nos podés comentar? ¿Qué se viene como nuevo? Tengo entendido que un trabajo junto a tus hermanos. Sí, vamos a empezar a trabajar este año con algunas canciones para continuar el proyecto de Los Rojas, que ha sido muy especial para mí trabajar con mis hermanos en un disco a trío y tuvimos una experiencia maravillosa con el primer disco que sacamos, Una Sola Voz. Así que empezaremos a trabajar este año pensando en eso. Jorge, ¿cómo te va? Bien. Eduardo de la Radio Metro, ¿cómo te va? Bienvenido a Jujuy nuevamente. Y bueno, quería consultarte. Uno mismo, esta gira que estás realizando por todos lados y por cada provincia, también tiene alguna característica. ¿Algún invitado especial? ¿Algún hermano de la música? ¿Algún compañero? Pero Jujuy creo que no es la excepción. ¿Quiénes te van a estar acompañando? Capaz que che, algunos changos amigos que hemos estado charlando. Este ya sabe algo por esa pregunta. Pero sí, seguro, algunos changos me van a acompañar. Hola. Hola, Jorge. Mi nombre es Soledad para el programa El Puente FM Clásica. La pregunta del público femenino, no lo que más se pregunta en radio. ¿Quieren saber en qué se inspira Jorge Rojas al momento de interpretar alguna canción que toca el corazón de todos? Bueno, cada canción tiene un motivo diferente. Las cosas cotidianas que uno ve, las historias que escucha o las que he vivido en carne propia son las que van dándonos la posibilidad de poder escribir una canción. Cada situación de vida también, a veces algunas difíciles que nos hacen escribir o tener ganas de decir algo. Pero bueno, en general creo que la vida misma te va acercando las historias para hacer canciones. Jorge, Jorge, acá. Miguel del programa Entre Amigos. ¿Cómo estás? Estuvimos en el teatro. Básicamente, bueno, hablar un poquito de qué es la fiesta de la cultura nativa. Te están quedando cortas las fechas, ¿no? Se agregaron dos días más, digamos, del 19 al 26 ahora de la fiesta de la cultura nativa. Pero me gustaría también para que la gente sepa, que comente, con qué se va a encontrar, ¿no? Cuando llegue a este lugar, porque, digamos... Con mucha tierra. Para que se vaya acostumbrando, para que se vaya tomando algunas precauciones, ¿no? Bueno, la gente conoce, es en la comunidad de La Merced, donde ahí nos reunimos todos para realizar todas las jornadas. Este año se han ampliado un poquito más cada una de las jornadas. En cada uno de los aspectos, así que va a ser una fiesta muy linda. Y lo que le ha dado un poco la repercusión completa para esta fiesta es que los actos oficiales de la provincia se van a realizar en ese lugar. Y eso, la verdad que para su gente es muy importante, ¿no? Sentirse parte. Así que, por un día, ese rinconcito del Chaco Salteño va a ser la capital de la provincia. Buenas noches, Jorge. Judith Serrano de Ledesma, Jujuy. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra provincia. Justamente, de la fiesta de la cultura nativa, los caminos, también en la conferencia de prensa en Salta, que te acompañaba el gobernador, anunciaba de algunos arreglos y demás. Sí, recién están empezando. Es una obra que dicen que va a llevar algunos años, así que... Pero yo estuve la semana pasada allá y ya empezaron con algunos trabajos sobre el camino, así que tenemos fe en que pronto van a empezar a mejorar las instancias de este camino al Chaco. Igual nos vemos ahí, con camino o sin camino. Hola, Jorge. Acá. Hola. María Oliveira de Radio Nacional. El ritmo de vida que últimamente llevamos, por ahí nos mantiene alejados un poco de la familia. ¿Cuál es el mensaje que uno nos puede dar por el amor, digo, que sentí por tus padres, por tus hermanos? De hecho, también trabajaste mucho con ello. Un mensaje para todos nosotros que por ahí estamos perdiendo un poco esos valores, ¿no? Y, bueno, es muy difícil porque a veces tomar la decisión de dedicarle el tiempo suficiente a la familia con todas las cosas que tenemos que hacer es donde se complica, ¿no? Donde empieza esa lucha interna de qué es lo que tenemos que hacer. Yo con el tiempo he ido aprendiendo de que lo más importante que tenemos es la familia. Y, por ende, hay que tratar, como sea, de pasar el mayor tiempo posible, de tratar de organizarnos de alguna manera para poder estar cerca. Pero no es fácil, ¿viste? Porque todos tenemos obligaciones, trabajos, compromisos que cumplir. Pero, bueno, llega un momento en que hay que, todas esas cosas, cuando un ser querido está mal o te necesita, la verdad que carecen de valor todo lo que hacemos. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que hay que decidir siempre darle un tiempito en medio de todas las cosas que tenemos para estar cerca de la gente que uno quiere y que necesita, ¿no? Que necesita estar cerca. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Mi nombre es Sonia, soy de San Pedro. Con respecto a lo que hablábamos hace rato, en primer lugar, agradecerte por la presencia, por el contacto que siempre tenés con tu público. Y, bueno, comentar un poquito de la fiesta de la cultura nativa, preguntarte de qué forma, más allá de cómo están los caminos, lo que están en este momento organizando, de qué forma el público puede colaborar o llevar o ayudar al pueblo de la Merced. Bueno, cualquier cosa que vayan a pensar con lo que pueden ayudar, es... viene bien, es bienvenido. Así que... pero lo fundamental es que vayan. Yo siempre los invito a participar. Después cada uno seguramente va a descubrir cuál es la forma de ayudar, ¿no? Pero en realidad los están esperando. Hay mucha gente que los espera cada año. Así que eso es lo mejor y lo más lindo que pueden hacer. Continuamos con los lectores ganadores del diario El Pregón. Las chicas que quieren preguntar... Continuamos. ...su nombre y la pregunta, por favor. Hola, Jorge, buenas noches. Mi nombre es Lucía, soy de Palpalá. Hola, más que una pregunta, agradecerte tu presencia acá en la provincia. Pedirte a tus fanáticas que están acá presentes, a Abriela, a Vanessa, a Katy, a Mabel, que te están siguiendo desde esta mañana. Te queríamos hacer una pregunta y espero que me respondas. ¿Te gustaría ser el secreto de nuestras vidas? Y de alguna manera ya soy. Por supuesto que sí. Las veces que habrán tenido que decir unas cuantas mentiras para escaparse, pero bueno. Te felicito. Yo la verdad que a ustedes les agradezco que nos acompañen de esta manera. Y sabemos, nos enteramos de todas las cosas que son capaces de hacer por seguirnos, por acompañarnos. Así que de alguna manera... Claro que sí, Jorge, porque tus canciones han sido una caricia al alma. Muchas gracias. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Soy Guaira. Quería saber cuál es la característica o la esencia del público jujeño que hace que sea parte de esta gira 2013. Bueno, yo le decía al principio a los chicos que tengo muchos recuerdos de momentos vividos en toda la provincia. Tengo seres queridos, tengo amigos y el cariño de la gente que me ha brindado desde hace tantos años. Que eso lo hace estar dentro de los afectos, ¿no? Cada vez que vamos armando la gira, cuando aparece Jujuy, la verdad que es un gusto. Es un gusto volver. Por sobre todas las cosas, por el cariño que sienten por nosotros, por lo que hacemos. Y porque, bueno, es una provincia que le ha dado tanto a nuestra música. A mí particularmente, en cada disco vas a encontrar los ritmos que vienen de acá. Que los viví, los escuché y los sentí acá por primera vez. Así que es muy lindo volver acá. Hola, soy Claudia de San Antonio. Yo quería preguntarte, lo contestaste hace rato, pero quería volverte a preguntar. ¿En qué te inspirás para escribir tus canciones? Bueno, ya me habían preguntado eso, pero la vida misma te va regalando historias, te va regalando paisajes, situaciones. Algunas lindas, otras no tanto. Y son las que de alguna manera te van inspirando para poder escribir una canción. Hola, Jorge. Hola. Bienvenido y muchas gracias por ser mi y nuestra compañía diaria con tus canciones. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con todas esas canciones que se escuchan como broche de oro en los festivales y no están grabadas? Y habrá que grabarlas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gracias. No, ya hicieron, pero voy a, a ver, voy a, la pregunta es la siguiente. ¿Estás trabajando también con un material fotográfico, no es cierto, para tu próximo CD, puede ser? He visto que está con un chango jujeño, está trabajando con vos para... Sí, sí, bueno, él nos acompaña en varios proyectos. Luisito Calizaya, ¿no está ahora acá? ¿No venió? No lo dejan venir, venía el negro. Él trabajó y trabaja en varios proyectos nuestros, en cultura nativa, en los shows, en las portadas de los discos, en prensa. Es uno de nuestros soportes fotográficos en cada uno de los proyectos. Jorge, en cuanto a la relación que se ha creado con Néstor González, estoy viendo en el disco que, bueno, están compartiendo varios temas. Esto sigue creciendo y ¿qué es lo que los une además de la música y la composición? No, bueno, arrancó todo por ahí. Después nos fuimos conociendo de a poco y, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir esto que es tan lindo. Es un gran autor, es un gran compositor Néstor y refleja en sus canciones su lugar, su paisaje. Así que para mí es un gusto sentarme a componer con esto. Jorge, vos siempre decís que cada disco es el tiempo en el cual estás viviendo, ¿verdad? ¿En qué momento te encontrás hoy con uno mismo? Bueno, especial, con unos cuantos años ya de carrera, tratando de dejar plasmado en un trabajo lo que aprendimos. Algunas de las canciones reflejan un momento en el que decidí empezar a dejar de correr y empezar a caminar, tomarme el tiempo suficiente para hacer cada proyecto. Creo que hemos bajado un cambio y hacer las cosas con tranquilidad, la verdad que ahora me siento mucho más cómodo trabajando así. Jorge, muchas gracias. Gracias al público en general, a los colegas, a los periodistas. La hinchada de arriba te pide un saludo. Gracias también a los que están en las plataformas de arriba, en los niveles superiores. Gracias a la doctora Graciela por este espacio. Para toda la gente, FEME, La Voz del Pueblo. Les habla Jorge Rojo. Un abrazo grande. Hasta siempre.